No hicieron el video, pero claro, tratándose de estirar del sol, así que no lo digo. No, no, no. No, que viste que grabaron el tema juntos, pero después tenías que hacer el video y no coincidían, así que... Si bien el video nunca se juntaron. No sé. Bueno, vamos a hacer esto. Eso es miña, ahí porque dale. ¡Four, two, three, four! ¿Suena todo o no? No, no. ¿Por qué? ¿Avisen cuando? Después me dicen que hablo mucho. ¿La voz está? Sí, está todo. ¡Vos sí! ¡One, two, three, four! ¡Viva, tres, cuatro! ¡Viva, tres, cuatro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!